¿Cómo era, o sea, es un Alexis, la verdad, súper sensible, un Alexis maduro, un Alexis que ve, que disfruta cada momento de la vida, cada detalle, cada instante, más, ahora más que el trabajo, más la vida y a sí mismo y a los que ama. ¿Cómo era Alexis a los 20 años? Un pendejo. ¿Por qué? ¿Por qué te consideras? Acuérdate de ti. Un pendejo no en el insulto, un pendejo tal vez a veces como lo dicen los argentinos también, el pendejo puede tener muchas traducciones en el nivel latino, pero yo fui padre muy joven y voy a poner ese ejemplo de 22 años, de mi hija mayor. Chiquitininito. No me sabía cuidar. No nos conocíamos todavía, ¿verdad? No, todavía no nos conocíamos, estábamos a punto de conocernos. No tenías la fortuna todavía. Todavía no tenía la fortuna de haberte tenido. De yo poder estar ahí contigo. Pero bueno, tú y yo nos conocimos en mi primer novela, que fue cuando llegue el amor. Exactamente. Tú tenías un papel mucho más importante que el mío. Yo formaba parte de la pandilla ahí de los buenos, que fue con Lucero y con Omar Suárez. Omar Fierro. Omar Fierro, perdón. Omar Suárez es amigo de nuestro productor. Omar Fierro, que también es amigo de nuestro actor. Omar Fierro era el protagonista y era producción de Carla Estrada. Pero en esa época no me sabía cuidar. Hoy todavía no me sé cuidar tanto. Es muy difícil aprenderte a cuidar. Todos caemos siempre en los malos hábitos de una forma u otra y regresamos. Pero está uno buscando las cosas a los 20 años. Quiere poder lograr hacer. Ya estaba yo por entrar a Televisa a estudiar y a hacer las cosas y no te encuentras y en esta edad sientes que lo sabes todo. Hoy creo que están peor los preadolescentes y adolescentes porque tienen esta información tan rápida y la verdad las cosas me dan mucha pena. Ven pura pendejada. No hay otra palabra. Ven pura estupidez. El que tiene un teléfono hoy en la mano tiene una biblioteca mundial. Tiene manera de aprender lo que quiera. Tienen modos de oír podcast divertidos donde se puedan hablar de cosas profundas o no y podcast donde se hablan de cosas importantes de nutrición o de ciencia o de psicología y de muchos temas. Puedes googlear cualquier cosa. Puedes aprender idiomas en una aplicación. Puedes viajar por el mundo. Y entonces la gente dice no es que a mí no. Y yo no sé. Pues no sabes por qué no quieres. O sea, y eso no se trata de que te hayan educado a aprender. Eso se trata de que tú te eduques también y veas ejemplos porque la envidia es pésima. Pero la envidia viene enfocada cuando alguien te enseña a decir es tú envidias porque admiras. ¿Y qué admiras de esa persona? Bueno, pues tiene lo que tiene porque lo trabaja. Tiene lo que tiene porque se levanta temprano. Porque es puntual. Porque es respetuoso. Porque es educado. Entonces los jóvenes hoy en día, yo le digo a mi hija, ok, a la chiquita, qué padre que de repente ves esto. Pero ahí va. ¿Y ahora tú de ella? Va a cumplir 13 años. ¡Ah, está chido! Entonces de repente ya veo otras cosas en las redes sociales que es imposible quitárselas porque la comunicación también la hacen por medio de un teléfono con los amigos y demás. Pero hay mucho que aprender. O sea, la gente hoy no puede decir no sé, no me enseñaron. No saben porque no quieren aprender. Todo mundo tiene, hasta la persona que es limpia para brisas, tiene un celular. Ahí tiene una universidad. Y una universidad emocional, una universidad física, una universidad mental, una universidad de conocimientos. Hay herramientas. El poder es el fruto de la constancia, ¿no? El querer. O sea, quieres tener un poder físico, pues haz mucho ejercicio. Sé constante. Un poder económico, pues ahorra, invierte, date cuenta, date tus golpes, fracasa. Y luego, dale, el fracaso es aprendizaje. Me imagino que eres muy disciplinado. En algunas cosas, sí. Desde que tu madre hermosa, que estamos hablando de ella, me imagino que ella, al ser maestra, pues también había una disciplina en la casa de pequeño importante, ¿no? Pues no nada más por mi madre. Mi padre fue marino en alguna etapa de su vida. Cuéntanos de tu papá, porque ahí sí no me la... Y mi papá era muy, muy estricto, ¿no? ¿Marino de Estados Unidos? No, aquí en México. ¿Acá? Aquí en México. Yo nací en Estados Unidos. Mi madre es cubana, nacionalizada americana. ¡No, sabía que era cubana! Sí, mi mamá es cubana, es de La Habana. Y llegó muy chiquita, de cuatro o cinco años a Estados Unidos. Mi padre es mexicano, era, ya falleció, que siempre lo recuerdo. Siempre digo, yo soy hijo de Mario David, allá la reza, que es el nombre de mi papá. Lo digo todos los días y trato de acordarme de alguna enseñanza de él. Yo, de hecho, tengo una frase tatuada de mi papá que dice, las tristezas y las alegrías, tres días. Era algo que él me decía, ¿no? Llora, di, soy un fracasado, nadie me quiere. Tres días, mi hijo. Y órale, levántate y vuelve a empezar. Tres días, di, soy un chingón, soy el mejor, nadie puede conmigo. Y vuelve a empezar, ¿eh? Porque si no, ahí te quedas. Y él tenía cosas bien padres. Él me decía también, no hay nada más importante que las mujeres de tu casa. Si tú cuidas y respetas a las mujeres de tu casa, vas a cuidar y respetar a cualquier mujer en cualquier lugar del mundo. Porque entiendes lo que es la feminidad y lo que es la fragilidad, pero sobre todo la fuerza y el impulso que tiene una mujer en la vida de un hombre. Y eso se lo respeto. Y mi vida siempre ha estado rodeada de puras mujeres. Hoy mi familia es mi madre, que todavía vive, gracias a Dios, a la que le daré besos. De tu parte, mis dos hijas y mi esposa Cintia. Y Cintia fue un regalo de Dios en esta segunda vuelta. Pero bueno, mi padre era muy estricto. Él tenía, te digo estas frases así, los sábados. ¿Cuántos hermanos son? Tengo una hermana que se llama Cristina. Ah, mujer también. Mujer también, sí. Mira, rodeada de puras princesas. Mujer también, rodeado de mujeres. Y él, los sábados, me levantaba a las 7 de la mañana. Yo en la primaria vivíamos en un departamento pequeño en Avenida Universidad, alfombrado. Y me daba una bolsita. Y era sábado y me levantaba y me decía, órale, limpia todas las misruñas, decía él. Él, que no levanta la aspiradora y limpia toda la alfombra. Papá, pero no, órale, dale. Y así tenía como muchas cosas, ¿no? De repente me decía, yo te voy a explicar algo una vez. Si no la entiendes, vuélveme a preguntar. Y si no la entiendes, ya es pendejada. Es porque no quieres aprender. Entonces, era muy, muy estricto en muchas cosas. Con la educación militar también, con esa experiencia militar. Un poquito. Y él fue muy empírico. Él aprendió muchas cosas en su vida. Mi abuelo, que yo lo conocí ya bastante grande, pero realmente nunca se ocupó de mi papá. Nunca le dio nada. A mi papá lo educaron mi abuela y mi bisabuela. Por eso para él las mujeres eran tan importantes. Claro. Pero pues hay fotos de mi papá en la primaria en Cuautla, porque él vivía entre Cuautla y Telolóapan, que es un pueblo de Guerrero. Y él está en la foto de la primaria chiquita, unos con guaraches, unos con botitas rancheras. Y mi papá era de los que estaba descalzo, no tenía ni para zapatos. Y él vino haciendo su camino y todo. Y la primera vez que llegó a México fue a los 13 años de edad. Él se vino para acá a estudiar, a trabajar. ¿Solito a esa edad? Solo a esa edad, con dos amigos. Con dos amigos. Uno que era Rogelio Gudiño, que en paz descanse, que ya falleció. Y el otro que era Bernardo Díaz, que también ya falleció. Uno era mi padrino y otro era el mejor amigo de mi papá. Los tres chamacos se vinieron a México. Y mi papá con el primer sueldo lo que hizo fue comprarle un par de zapatos a sus amigos y a él. Eso fue lo que hizo. Y de ahí empezó con muchas cosas y logró muchas cosas. Esta mentalidad que tengo yo de que en el celular tú puedes aprender cualquier cosa. Él decía, la gente que no aprende es porque no quiere. Dice, yo no tuve para una universidad. No pude. Y por eso estuvo en la marina, en el ejército en México. Y luego estuvo en barcos camaroneros en Mazatlán. Y ya después de ahí empezó en la hotelería. Y luego él aprendió fotografía. Y él iba y buscaba libros y leía y le preguntaba a la gente. Él no hablaba. Él decía, es mejor quedarse callado y escuchar. Y cuando alguien hable de algo, en lugar de estar diciendo, ay, sí, claro, si no sabes, pregunta. Oye, ¿y cómo es el Distrito Federal? Cuéntame, ¿no? En ese tiempo, Distrito Federal. O la Ciudad de México. O cómo es el Museo del UB. Y qué más hay. Y nos empujaba. Y él, a mi hermana y a mí, nos metió en escuelas muy, muy buenas. Y decía, yo vengo del escalón 1. Yo los voy a dejar a ustedes en el escalón 3. Ustedes tienen que subir subiendo la escalera, ¿no? Y nos dio a nosotros una buena educación. No nada más una educación de escuela, sino una educación de educación, de respeto, de civismo, de moralidad. ¿No?